Me dejaste el corazón vacío Ella me da calor y yo muera del frío Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche he pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si está bien pero llamé Y me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos pero otra vez me dispoqué No te ilusioné más con él Porque ya no va a poder Cortar el teléfono y supe que me parte por tu vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que incluso se va a creer que tu amor era mío Ni siquiera me gustó pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' que sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude solo te necesito A lo de siempre desaparécete Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder y sabemos que es que Y ahora nos fuimos No me hable mi amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te faltó valor y yo tuve el compromiso Me pares del piso No sé si está bien pero llamé Y me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que me parte por tu vacío Que se agarras pa' el dolor y tu amor vestido Que no se oscuro creer que tu amor era mío Ni siquiera amos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo Tomás, Barón y DJ Tomás, Barón y DJ Tomás, Barón y DJ